Perfecto, pues cuando queráis. Bueno, pues si os parece empiezo yo, voy a daros la bienvenida. Soy Eugenio Pellicer, el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Valencia. Y vamos a transmitir en directo y a grabar esta presentación del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos que oferta nuestra escuela. Bueno, yo voy a hacer una introducción breve y bueno, simplemente quería daros cinco motivos por los cuales venir a Valencia a hacer el Máster Habilitante, como ya sabéis, en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Uno es muy general y depende de la ciudad. Valencia todos lo asociamos con un buen clima, una ciudad muy agradable para vivir, completamente llana, cerca al lado del mar, cerca también de la montaña. Por lo tanto, es un lugar fantástico para vivir y para tener una experiencia diferente. En segundo lugar, bueno, aunque no necesariamente por este orden, simplemente por el orden en el que yo os lo comento, es la calidad de nuestro programa, con unos profesores y profesoras magníficos. Y además con unas muy buenas instalaciones, sobre todo de laboratorios. También tenemos becas específicas para la titulación, aparte de las becas del Ministerio, tenemos las becas de la Fundación Juan Arizo. Y también esta fundación, pues, tiene unos premios de trabajo final de máster espectaculares, porque yo creo que son los mejores de España, en cuanto a dotación económica, con 12.000 euros para el mejor trabajo final de máster. Aparte, también tenemos alguno que otro más, como es el de la cátedra Torres Cámara, por ejemplo. Luego entrará con más detalle Rosa y Santiago a explicaroslo. Otra muy buena razón es el intercambio internacional, es decir, tenemos no solamente la clásica movilidad Erasmus y Promoe, sino que además tenemos siete dobles titulaciones con otras universidades, tres en Francia, una en Bélgica, otra en Italia, otra en Dinamarca y otra en Estados Unidos, con las cuales podríais salir con una doble titulación, es decir, con el máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia y también por la titulación en el país de destino, aparte de las oportunidades de trabajo que os puede suponer y del conocimiento de otros idiomas y de otras culturas. Y finalmente también tenemos la posibilidad de, con el equivalente a un cuatrimestre adicional, pues el cursar un doble máster, un doble máster que sería de especialización. Por una parte sería el máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que con las asignaturas adecuadas os permitiría luego combinar con el máster, por ejemplo, en Ingeniería del Hormigón o el máster en Transporte de Territorio y Urbanismo, el máster en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil o el máster en Ingeniería hidráulica y medioambiente. Y con el equivalente a dos años y medio, eso sí, tenéis que hacer dos trabajos finales de máster, porque esto es obligatorio por ley, pues podríais tener el máster habilitante generalista, como es el de Ingeniería de Caminos y el máster de Especialización. Bueno, yo sé todavía las razones fundamentales así de entrada y ahora tanto Rosa como Santiago os van a explicar con un poquito más de detalle lo que es la titulación y lo que es también el campus de Veno. Adelante, cuando queráis. Muchas gracias. Bien, yo voy a explicar con un poquito más de detalle cómo es el máster, cómo se estructura y algunas de estas cuestiones que ya ha adelantado nuestro director, como premios, becas, etc. Bueno, para empezar, como seguro que todos saben, el máster da acceso a la profesión regulada de Ingeniería o Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, profesión regulada por ley y tiene una duración de dos años. ¿Cómo podemos acceder a este máster? Seguro también que muchos de ustedes ya lo conocen, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Podemos acceder desde el grado de Ingeniería Civil, si hemos estudiado, por ejemplo, en esta misma escuela o cualquier con nombre similar, cualquiera de los homólogos de otras universidades que al final den acceso a la profesión regulada de Ingeniero o Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Como novedad, ahora no es necesario tener finalizado el grado, es decir, podemos tener pendiente el TFG y alguna asignatura o, por ejemplo, también acreditar el requisito de idioma, sabes que hay que acreditar el B2 y acceder al máster, con lo cual nos aporta mucha flexibilidad. Siempre aconsejamos, por supuesto, acabar cuanto antes, finalizar lo que quede pendiente del grado, pero en caso de que alguien esté pendiente de alguna asignatura, el TFG o, como digo, el requisito de idioma, pues se puede acceder, esto es nuevo de este año, este criterio de flexibilidad que comento. El plan de estudios está publicado en la micro web, tenemos toda la información, con lo cual no vamos a entrar ahora asignatura a asignatura, pero bueno, simplemente recordar dos cursos académicos, el primero conformado por asignaturas de tipo obligatorio y en el segundo tendremos, además, algunas optativas, aparte del trabajo final de máster y otras asignaturas también obligatorias. ¿Estas optativas de qué tipo pueden ser? Pues existen diversas áreas de intensificación, como pueden ser, son las que muestro en esta diapositiva, pues de gestión empresarial de proyectos, ingeniería de construcción, estructural, del terreno, ingeniería marítima y portuaria, infraestructuras hidráulicas y energéticas, ingeniería urbana, planificación y gestión hidráulica, ingeniería ambiental, transportes, urbanismo y ordenación del territorio. Esto ya un poco no es a preferencia del estudiante, que conforme, de hecho no hace falta decidirlo en la primera matrícula, puesto que son para el segundo curso, con lo cual, en función de las preferencias, se puede elegir unas asignaturas optativas u otras. Bien, como decía, el plan de estudios, la información más académica está en la micro web, seguro que prácticamente todo el mundo la ha consultado o la sabe, para cualquier duda estamos disponibles, pero ahora vamos a centrarnos en algunas cuestiones que son características de esta escuela y que nos hacen ser, de alguna manera, especiales, como, por ejemplo, tener los premios final de carrera a los mejores trabajos final de máster, que otorga la Fundación Juan Arizo Serrulla, cuyos importes, bueno, aquí podéis ver, son 12.000 euros el primer premio y otros 12.000 en Accessities. Entonces, bueno, pues es algo de por la entidad, ¿no?, de este premio que nos caracteriza y que es particular de nuestra escuela. Además, tenemos premios que otorga el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canas y Puertos, premios de Torres Cámara y, además, pues existen otras cátedras de empresa, otras empresas colaboradoras, que otorgan otra serie de premios, becas, etcétera, y que se van publicando para todos nuestros estudiantes. Entre, bueno, en el tema de becas, destacar el programa anual de tres becas, dotadas de 3.000 euros cada una, de la Fundación Juan Arizo Serrulla también. Como digo, estos son los principales premios y becas, pero disponemos también de otros, así como colaboraciones, por ejemplo, con proyectos en departamentos, con profesores de las asignaturas que más nos gusten, más nos intereses, o de cátedras de empresas que también ofrecen, por ejemplo, becas para realizar trabajos finales de máster durante unos meses, ¿no? Bueno, esto, hasta aquí un poco la presentación de estas becas y premios. Como digo, incluso hay algunas más que se van convocando y estas serían como las más relevantes. Por otra parte, retomando el tema internacional que ya ha mencionado nuestro director, bueno, tenemos convenios con más de 70 universidades, tanto de Europa como fuera de la Unión Europea, para realizar intercambio. Tendríamos, ¿no?, el famoso Erasmus, por supuesto, pero también titulaciones como, por ejemplo, de programas de doble titulación, que serían las que vemos aquí señaladas en el mapa, ¿no?, de manera que cursando un tiempo fuera, en la universidad de destino que decidamos, pues terminaríamos de esta manera con las dos titulaciones, ¿no? Por ejemplo, pues la primera, la Ecole de Pond de París, en este caso tendríamos los dos títulos de máster. Igualmente, que si lo hubiéramos cursado en un sitio y en otro, ¿no?, además de esa experiencia internacional de pasar, pues, un curso o el tiempo que sea en cada programa, fuera en una universidad, como pueden ver, todas de reconocido prestigio. Al margen de esto, ¿no?, se pueden, y quien lo desee, puede acceder al programa, como decía antes, Erasmus, de intercambio e irse un periodo más corto. Como pueden ver, pues, son opciones para, atendiendo un poco a las preferencias, idiomas también que elijan los estudiantes, etc. Destacaremos también las prácticas en empresa, y es que actualmente tenemos una gran bolsa de prácticas. Hemos llegado a un punto en el que nos cuesta a veces encontrar estudiantes para la gran demanda que tenemos, ¿no?, de empresas que publican sus prácticas en estos momentos. Tramitamos, como decía, más de 500 prácticas en empresa al año, con la particularidad de que las prácticas en esta universidad son remuneradas, ¿no?, no hay posibilidad de trabajar gratis, entre comillas. Bien, tenemos bolsa de más de 200 empresas, y además, quien decida emprender, ¿no?, montar con su propia idea de negocio, tenemos en la escuela lo que llamamos el espacio emprende, que es un espacio destinado precisamente para que estos grupos de estudiantes, con inquietudes, con ganas de emprender, pues tengan un espacio de trabajar, y además, en el sistema de la UPV, pues van a recibir una serie de asesoramiento, formación, etc. Esto nos lleva a tasas de empleo, bueno, aquí ponemos el 3, pero según últimos datos, es incluso menor, como menor al 2,5% sería la tasa de desempleo. Con lo cual, podemos ver, ¿no?, que esta titulación tiene los estudiantes egresados encuentran un trabajo pronto, y además, en muchos casos, como empiezan a hacer prácticas antes, ya tienen incluso continuidad en las empresas antes de finalizar los estudios de máster. Por otra parte, destacar algunos de los sellos de calidad de los que disponemos, tenemos el reconocimiento de la agencia americana ABET, de manera que este sello lo que nos hace es equiparar los estudios impartidos en la escuela, tanto de grado como del máster de caminos, con los de Estados Unidos. Así que para las personas que deseen trabajar fuera, pues esto facilita mucho el poder irnos y tener esta experiencia internacional a nivel de empleo. Por otra parte, tenemos el sello de calidad a nivel europeo, EURARCE, que reconoce el cumplimiento de altos estándares de calidad dentro de lo que se llama el Espacio Europeo de Educación Superior. Tenemos los títulos avalados con estos sellos, que es uno de los motivos que nos confieren este prestigio a la escuela, y en particular al máster de caminos, canales y puertos. Además, como ya ha adelantado el director con antelación, tenemos la posibilidad de hacer dobles másteres con el máster de ingeniería de caminos y algunos de los másteres que muestro aquí. Serían el máster en planificación y gestión de la ingeniería civil, más centrado precisamente en gestión, ejecución, proyectos. El máster de ingeniería del hormigón, más enfocado, que esté más interesado en estas áreas. Y quien desespecializarse un poquito más en el área de transporte podría elegir entre el máster de transporte, territorio y urbanismo, en este caso, o el de ingeniería hidráulica y medio ambiente, para los estudiantes que así lo deseen. Bueno, como decía aquí, lo que tendríamos que hacer es cursar un semestre más, de manera que las optativas que elegiríamos serían ya las que aprovecharíamos para el máster. Esto, quien de origen ya lo tenga más o menos claro, no es necesario preocuparse, porque en primer curso, en la primera matrícula, no es necesario definirlo ni matricularse de ninguna manera. Es decir, durante el primer curso es cuando lo podéis decidir con total calma y de cara a la matrícula del segundo curso sería cuando, pues es interesante saberlo, para esta optatividad elegirla de manera que podamos tener esta compatibilización con los dos másteres. Luego tendríamos que realizar también el TFM del máster de especialización y tendríamos las ventajas de obtener estos dos títulos en un poquito más de tiempo, porque al final es un semestre más. Bien, y hasta aquí más o menos lo que yo os quería comentar y ahora voy a dar paso a Santiago Gisbert. Santiago es estudiante del máster, bueno, por poco tiempo, ¿no? Ya está finalizando y nos va a contar un poco su experiencia en la escuela, cómo es estudiar aquí desde su perspectiva. Santiago es el delegado de alumnos y ha participado y organizan gran cantidad de actividades que mejor que nadie os las va a contar él. Así que adelante, Santiago, y gracias. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Rosa. Bien, como ha dicho Rosa, yo soy Santiago, soy el delegado de alumnos, estamos en la delegación y eso, o sea, a mí me quedan dos semanas para acabar el máster. Vine de fuera, yo no hice el grado aquí, vengo de una universidad de fuera y venimos mucha gente, venimos gente, entre mis amigos hay gente de Sevilla, de Granada, de Murcia ha subido gente, de Alicante hay mucha gente, de Ciudad Real incluso alguno y de Canarias, de Canarias todos los años, además el año que entré yo, hace dos años vinieron cuatro o cinco chavales y este año también han venido más gente de Canarias. Bien, ¿por qué elegí estudiar el máster de Ingeniería de Caminos, Canarias y Puertos? Pues yo lo decidí estudiar aquí, la verdad me decidí venir a lo que hubo por el renombre, por el renombre que tiene la universidad y por la posición que tiene en todos los rankings, que está siempre entre las tres mejores. A ver, tenemos una imagen del campus, el campus está bastante bien, está muy bien conectado, tenéis el tranvía. Para el tema de pisos, la gente lo que suele hacer, se suele buscar cerca el campus, en Blasco, que está andando a diez minutos, y hay un montón de pisos. Si os lo buscáis más lejos, no os preocupéis porque tenéis el tranvía y la frecuencia está muy bien, pasan en días laborales, pasan cada diez minutos, creo. Entonces está muy, muy bien conectado. Ahí en el campus, ¿qué resaltar? Pues yo resaltaría la verdad que el tema deportes, el servicio de deportes, sobre todo desde que ha entrado el nuevo rector, está muy bien, porque lo ha hecho totalmente gratuito. No tenéis que hacer papeleo, no tenéis que hacer burocracia, simplemente desde la propia intranet o campus virtual de la universidad, con el hecho de ser alumnos ya podéis reservar las pistas, los deportes, el gimnasio, y es totalmente gratuito. O sea, no tiene más. Entras, reservas y vas. De hecho, nosotros ayer echamos una pachanga al fútbol y está muy bien. Tenéis fútbol, tenéis pádel, tenéis campo de atletismo, tenéis crossfit, tenéis gimnasio, hay una piscina también. Y yo lo remarcaría porque la verdad es que en la universidad a la que vengo no estaba y esto estaba muy, muy bien. O sea, los servicios, el servicio de deportes, muy bien. A ver, siguiente diapos, por favor, Rosa. Bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Las clases, las clases también. Pues son clases estándar. ¿Qué me llamó a mí mucho la atención? Pues mira, yo me quedé maravillado sobre todo con la sala de ordenadores, la verdad. Porque yo venía de una Politécnica Superior donde éramos 7.000 estudiantes y teníamos una sala de ordenadores para todos. No eran ordenadores, no estaban mal los ordenadores, pero bueno, daban para lo que daban. Y cuando llegué aquí y vi las pantallas que tienen, que son gigantes, siempre hay sitio para todo porque hay un montón. Tienes la opción de trabajar a pantalla doble, tienen un montón de softwares instalados y tal, la verdad es que yo me quedé maravillado. El tema de los laboratorios, pues también a remarcar. Los laboratorios veréis, tenemos el laboratorio de hormigón donde vais a ver en primero la rotura de una losa, que está muy chulo. Tenemos un laboratorio de puertos donde tenéis un canal y se ensaya a escala, hacéis un dique a escala y lo ensayáis. Y la verdad es que está muy curioso. También tenemos un laboratorio de geotecnia que es de los mejores que hay en España. O sea, está súper completo. Vale, salidas de campo. Porque también tenemos el tema de las salidas de campo. Esto es algo que igual remarco también más tarde, pero es que hay un hecho que es muy singular de la UPV, sobre todo en la Escuela de Caminos, que es que la relación empresa-escuela es como uña y carne. O sea, están muy comprometidos. Y eso hace que todo lo que sea el ambiente, las prácticas, las salidas de campo, las ponencias, sean muy dinámicas y ya un montón. Ponencias. Tenéis los martes a las 12 y cuarto y el cuarto es libre para toda la escuela. Y es horario donde se ponen diferentes charlas. Tenemos, yo que sé, está el aula para basal, el PIE, que es el programa de acompañamiento al estudiante y las temáticas de las conferencias. Pues mira, todos los martes vais a tener una. Porque además es que está súper bien. Han venido gente de Mercadona, gente de ingenieros que están trabajando en cosas que no son la ingeniería. Han venido gente para contaros el aspecto técnico. Cómo es trabajar en una oficina, software, cómo se hacen los proyectos. Viene gente de la constructora. Todo promovido por empresas privadas y, claro, también por la propia escuela. Y está muy bien, porque para aquellos que tengáis dudas de cómo al final enfocar vuestro futuro, si no sabéis si os gusta más la obra, si os gusta más lo técnico, si os gusta más crear, si os gusta más ejecutar, pues la verdad es que siguen para aclarar muchísimo. Luego se abren turnos de debate, nos quedamos hablando y la verdad es que las conferencias están muy, muy bien. Incluso, ahora que me acuerdo, hemos llegado a tener monólogos, monólogos motivacionales. Un monólogo motivacional que estuvo muy, muy bien este año. Aquí tenéis una de las salidas de campo. Las salidas de campo, como os he dicho, la relación empresa-escuela está muy potenciada. Entonces, pues hay una oferta de salida de campo. Si salimos al campo, un montón. El año pasado menos, claro, por el COVID, pero este año que se ha vuelto a retomar, estamos saliendo un montón. Ya desde el puerto del Querol, que están haciendo ahí unos puentes impresionantes. Luego, desde la delegación también y con el resto de la escuela, lo que tratamos al final es de crear escuela. Lo que nosotros buscamos es que alguien cantado nuevo, que además os van a acoger, porque la gente aquí es súper acogedora, no os creáis que vais a estar, que os van a apartar, que os van a excluir, no, os van a meter en sí en algún grupo de WhatsApp, os van a pasar los trabajos de año pasado, os van a pasar los exámenes que tengan. Con eso, la gente, genial. Y lo que nosotros buscamos también es potenciar ese sentido, ese aspecto. Buscamos crear escuela, ¿vale? Y, por ejemplo, la imagen que tenéis aquí es la milla caminera, es una carrera que se organiza todos los años, se organiza alrededor de la universidad. Y esta, por ejemplo, es la de este año. Y estuvo muy chula, estuvo genial. A ver si hay alguna fotito más, alguna actividad. Ahí estamos. Muy bien, estas son las paellas, ¿vale? Las paellas universitarias, seguro que os suena a más de uno porque están en muchas universidades. También, el propio rector, el actual rector, prometió volver a realizar las paellas en la Universidad Politécnica de Valencia. Y este año se han hecho las de prueba, las de prueba, las que tenéis en la imagen, que salieron genial. Así que el año que viene va a haber paellas universitarias. Seguramente tendréis que conformar equipos para hacer la paella, luego participaremos, el ambiente es jovial, está muy bien, festivo. Vale, aquí tenemos, pues eso, como delegación también trabajamos, en este caso esto fue unas olimpiadas de estudiantes, ¿vale? Vinieron chavalines de la ESO, no eran de la ESO de primaria, muy jóvenes y tratamos de despertar vocaciones, despertar vocaciones por la ingeniería civil, por la ingeniería de caminos y aquí como delegación, pues les echamos unas manos, organizaron unas pruebas y fue una jornada, la verdad es que muy entretenida y muy emocionante. ¿Ya ese hago una foto más? Vale. Y ya está, ahora si queréis, bueno, vamos a acabar ya, ahora hablar a Rosa. Abrir turno de palabra, abrir turno de debate, si sois, podéis contar vuestro ejemplo, si tenéis alguna, si tenéis alguna pregunta, si de, del máster en sí, de las asignaturas, os podemos responder, tanto Rosa como yo, como Eugenio. Yo os animaría, la verdad, no estoy para nada decepcionado, esto es algo muy contento, de la UPV. Esta profesión nuestra, pues es mucha responsabilidad, ¿no? O sea, al final, yo os animo a no enfocarlo como voy a hacer el habilitante porque ese habilitante ya está, como si fuese el mero trámite, no. Os animo a que vengáis, a que disfrutéis de las asignaturas, a que disfrutéis de los profesores, que hay profesores con prestigio internacional, que os van a dar clase y está muy bien conocerles. Os animo a que disfrutéis de la experiencia en la UPV, en Valencia y nada, que no tengáis miedo, que le deis un paso hacia adelante, que al final hay que ser valientes en esta vida y yo vine, ya te digo, vine a la universidad de fuera, no me arrepiento para nada y nada, acabo ya y porque lo que me interesa es que habléis vosotros, que si tenéis alguna duda, que contéis cosas y que os ayudemos en lo que podamos. Muchas gracias Santiago por contar tu experiencia y vuestra visión además como estudiantes, como delegación, seguro que sirve mucho. Nada, yo simplemente remarcar que he dejado aquí mi correo por si a alguien se le queda alguna duda más tarde y decir que estamos siempre disponibles para responder cualquier duda. Además, pues estamos presentes en redes sociales para ver todo lo que comentaba Santiago, ¿no? y antes también yo he destacado todos esos premios, visitas, etcétera, pues podéis verlo ahí, ¿no? Y tenéis una idea más gráfica. Así que si os parece, damos paso al turno de preguntas. Podéis hablar, levantar la mano, lo que prefiráis.